Hola que tal, bienvenidos nuevamente a su canal Mundo Audio Descrito, el día de hoy les traemos la película Kill Bill Vol. 2, no se olviden de suscribirse, de darle un me gusta y de compartir el video, como siempre les vamos a dejar en la enlace a nuestra página mundoaudiodescrito.com.es en la descripción del video, adicional a esto comentarles que la carpeta del juez amate de Google Drive se encuentra en nuestra página, donde pueden disfrutar de películas, series, documentales, sagas, revistas de la onza. comentarles también que ya somos 944 suscriptores y ya nos falta poco para los 1000 suscriptores, ahí nosotros empezaremos a lanzar más películas en audiodescripción y agradeciéndoles a todos por todo este tiempo y confiar en nosotros, hasta la próxima.